¡Hola y bienvenidos nuevamente a un martes de estreno! Yo soy Daniela Núñez Rodero, autora del blog The Velvet Secret y este espacio es La Prolongación. Así que siempre hablaremos de tips de moda, lifestyle y les enseñaré muchos outfits y más. En el video de hoy veremos looks para la universidad, instituto o cualquier eventualidad casual que tengas. Así que no hablo más y veamos los looks. Arrancamos con el primer look que sea cómodo y fresco. Esta es la base para crear cualquier look para ir a estudiar. Yo combiné prendas minimalistas como la blusa blanca holgada y un poco larga y de un material muy fresco, junto a unos biker shorts. Yo sé que no a muchas les gusta, pero yo los estoy amando por la comodidad y versatilidad que tienen. Y como para darle fuerza al look, lo combiné con unos botines de punta. Pero tranquilas, si les da demasiado calor esta opción, que sea de paso, yo lo uso porque soy friolenta y amo romper visualmente los looks de verano con botines, pueden optar por usar zapatillas o algún calzado veraniego que les parezca más apropiado para su estilo. Estas piezas juntas crearon un look interesante y básico sin mucho esfuerzo. Agrégale la cartera o mochila donde entren todas tus cosas, eso sí. Ahora les muestro unos looks parecidos a este con algunas variaciones para que se sigan inspirando. Básicos no tan básicos. Combinar prendas básicas de un armario como un polo estampado, una falda y unas zapatillas siempre funcionará y lograrás un look exitoso. Ahora, consigue esas prendas pero con algunas variaciones para que no lleguen a ser tan básicas y al combinarlas verás que tendrás un resultado mucho más chic y trendy. Como hice con este look al combinar un polo negro estampado y esta falda midi asimétrica. Le da una sensación de ser un outfit más elaborado de lo que realmente es. Por otro lado, cabe resaltar que para estar cómoda durante clases o un día de muchas caminatas, las zapatillas son indispensables. Y una falda midi o de largo no tan corto siempre es más recomendable, pero ya depende de ti. Nuevamente te enseño unas variaciones de esta idea de look. Trendy Hay días en los que uno quiere ir más arreglado o atrevernos más con nuestro look. Pero no sé tú, pero yo cuando iba a clases a veces quería ir super fashion y sin perder la comodidad. Así que inspirándome en estas características, les enseño un look chic y de tendencia que podría usarlo cualquier chica con personalidad. Se trata de un total print, que es combinar dos piezas del mismo estampado y crear un total look de esta manera. Escoge el estampado que más te guste y luego combina esas prendas por separado para crear más outfits para tu día a día. Acuérdate que estos total looks siempre harán que estilicen tu figura, ya que tienen el mismo peso visual que un enterizo. Pero ten cuidado que el estampado no te agregue volumen en las zonas donde ya lo tienes. Yo escogí este estampado de cadenas que ha regresado con fuerza esta temporada. Lo combiné con unos botines cómodos y blancos, pero recuerda que tú puedes usarlo con sandalias, mules o zapatillas o el casado que quieras. Ah, y sobre la cartera claramente esta no es para ir a clases, tú necesitas una más grande, pero esta es la que yo usé para este video. Así que mira estas variaciones de total prints y decide cuál usarías tú. La edad de un estudiante es muy relativa, así que en este video he tratado de crear para todo tipo. Definitivamente este look es el más juvenil, pero cualquiera que le guste el estilo lo podría usar sin problemas. Un top corto con un jean acampanado se ha vuelto mi debilidad este verano. Por lo cómodo y simple que sean, juntos son una bomba. Muy 90's style, pero en una versión mejorada y más minimalista. Lo combiné con unas zapatillas chunky, las Air Max, que aparte de ser muy cool son muy cómodas. Y con una mochila de peluche para seguir con la temática noventera. Ahora, si no quieres usar un top tan corto, encuentra las opciones de polos más largos, holgados o hasta oversize que se verán igual de cool. Y si eres como yo de frío lenta y se va a ir a algún lugar donde hay mucho aire acondicionado y se va a desvanecer de frío, lleva una camisa que le haga juego. Nuevamente te enseño looks variantes de este que te enseñé. Clásico Si tienes un estilo más clásico, pero igual quieres seguir estando cómoda y con piezas de moda a la vez, este look es perfecto para ti. La pieza clave de este look es la bermuda. Y esta prenda siempre sacará de apuro a cualquiera. Funciona para todo tipo de cuerpo siempre y cuando el tiro sea alto y escojas el que tiene menos estampado o el más limpio según tu morfología. Y encima se verá bien con una infinidad de tops o blusas que existen. Así que escoge la que mejor vaya con tus gustos y los colores a combinar. Para no perder la onda clásica de este outfit lo combiné con unos mules de vía dorada. Inspírate en esta opción de looks y cuéntame cuál es tu favorito. Nuevamente te enseño unas variaciones de esta idea de look. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y se hayan inspirado en estos looks para adaptarlos con su propio estilo personal. Y si quieres seguir viendo más looks míos, no te olvides de pasar por mi cuenta de Instagram que ahí posteo looks diarios. También no te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas ni de ningún martes de estreno. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo y nos vemos el próximo martes. Adiós. 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 Adiós.